Mi vieja se había salido Provocativa por cierto Pero antes de que se fuera Me dijo sigue durmiendo Serían las dos de la tarde Me levanté Pues mi vieja no llegaba Y yo que me había tragado Me dijeron que la vieron Entrar a un hotel de paso Me levanté como rayo Me la curé con cerveza Le corté un tiro a mi escuadra Llegué tumbando la puerta Mi vieja se metió en medio Dijo es quien paga la renta Para tu favor Espera es quien paga la renta Pues siendo así Hazte de las que no ves Primo Le dije Pues ya ni la haces Me tenías bien preocupado Tapa lo que no se enferme Pa' que lo traes encuerado Enrédalo en las cobijas Que no le pegue un resfriado Mi vieja quedó contenta Y el vato agarró confianza Pero la venganza es dulce El que me la se la paga También le estoy dando baje Con la que él tiene en su casa No piensen que soy tan Aunque a todos les parezca Él tiene que trabajar Mientras yo gozo con ellas Por eso no soy tan Tengo que empañe la renta